que tal chicos aquí estamos en una nueva serie vamos a jugar minecraft random drops pues lo que se basa de esto simplemente por ejemplo supongamos que rompo cualquier bloque por ejemplo hierba olvidemos lo que pasó que como decía se supone que por cada lo normal es que esté tierra verdad pero aquí tienen todos los drops a random y eso va a ser muy complicado porque lo normal que no está acostumbrado no va a ser típico por ejemplo aquí obtengo esto que era terracota terracota negra muy bien pues cuál es el objetivo de la serie supongo que matar a dragón y esto ok la cosa es rompo algo lo voy a romper la lazuli lápiz lazuli wait me dio el 10 digo 6 qué clase de drop me puede dar 6 de oh genial otra una valla y otra valla muy bien super típico una persu plate sandstone ok y eso genial me voy a estar ahora me da raíz de la arena carpeta uff vale voy a esperar a conseguir que me da la dirt normal no espera que no o igual que ok entonces dirt dirt me da dirt y con dirot tengo más dirt genial que me daba esto voy a romper esto ay ay pues en serio ok esto de acá que me das más bloques genial justo lo que quería más bloques ok mmm ojo que graba hay arena normal también hay a ver que me da esto ok no tiene que ser una tiene que ser una broma es en serio ah no 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 estoy siendo un poquito lento como un cactus si consigo madera esto ok lana roja ok genial hay árboles al menos ok ok esto esto tiene futuro aunque no lo parezca osea es una de las peores seeds que podría haber spawneado pero bueno puede ser lo peor puede haber spawneado en el océano a ver esto que me da la madera normal me da me acaba de dar nada porque todo tiene manía de no darme nada esta tierra es la misma no ok esto de acá pam esta comida infinita pepino de mar esto me da carbón dos pepinos carbón ok en todo caso ya tengo carbón y comida esta madera es la misma la otra no si vale entonces no sé cómo conseguir carbón siquiera con estas arrojas de agonia con pepinos mmm si tan solo pudiera conseguir madera esto sería más fácil fácil ok mmm es que no sé si es que me estaban dando antes nada por es que no quiero irme de acá hay mucha comida de acá es gratis supongo que luego me encontré más comida pero el problema va a ser anoche voy a intentar romperlo acá si no me da nada pues bueno también necesitaré un pico tal vez tenga mala suerte con los otros un pico y la sabana ok no no esto no que digo sabana allá había una sabana esto es una terracota de estas pues yo no veo nada más que se pueda romper y el cactus o es algo oh calamares eso sí que puede romperme algo diferente oh me olvidé que había oh vale 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 aquí están los peces es que en el otro están que vi peces pero no se había matado ok por favor por favor dame algo no me falles pececito tú calamar dame algo calamardo 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 necesito ayuda por favor dame algo oh 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 por dios estoy diciendo que jajaja ah genial vale yo tengo esto que es corales ok entonces los calamardos te dan diamantes ok mmm eso es muy útil esto te la pose el full diamond otro diamante voy a hacer bueno pues aquí ya hago un corte mato los calamares ahora la verdad que me da un pez este es el último calamar ya o sea o sea cuantos serían 8 bloques de diamantes eso fue más fácil de conseguir diamantes de lo que pensaba ahora el pez que me dan no me acuerdo si maté antes o no pero no me acuerdo ah si si maté antes el problema va a ser esta primera noche a ver ya creo que esto no me dio nada pero puede que sea algunos drops porque por ejemplo si matas a un zombie aquí pueden no es que te de un 100% el carnet de un zombie sabes esta arena de la canción si si ok todo aquí no hay nada vale madera nueva por favor dame algo útil por favor por favor un calduron que es esto no espérate lana ok que me das es comida espérate espérate que es esto espérate creo que esto es ok esto me dio mmm concreto y esto esto pues otra cosa dos zulker boxes bueno ya tengo ah pero no me sirven la verdad porque si rompo el bloque tontería entonces ah pero y si rompo bueno me va a llevar para romper el zulker box ok mmm esta noche va a ser muy si no puedo romper nada voy a intentar con el cactus que me pegó vieron eso ok vamos a hacer cactus la lana roja la lana roja y la lana roja no me daba nada si no recuerdo nada claro carne de zombie mmm oh nuevo bloque carpeta negra esto me da un power pot y bambú mmm ok que me da el power pot solo una ajá bueno ok y el bambú puedo colocar acá que me das ok pero creo que espera 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 creo que puede ser algo como si no me equivoco y esto me da ajá otro bloque nuevo vale va a matar al zombie al que me da es muerto el zombie que me dio que es eso cuarzo mmm que esta madera es la de antes bueno no quiero matarte no me das nada útil que le da las rojas rojas mmm ruiz marina será random será una cosa random del mar creo que ah este es el drop de los guardianes no me sirve de nada ni siquiera recuerdo como se consigue el lapiz lazuli pero no es cuando la vaca me da hierro oh no solo quiero madera para hacerlo en esto un poco de madera y misión completa me hago full diamante ya y aquí la vaca ok nether brick un tiro que tiro la carne de zombie eso no me sirve aquí hay un cerdo eso está perfecto sabía que había visto una aldea por la luz uff aquí hay un montón de bloques un montón oh mesa de crafteo si solo tuviera madera no espérate puedo dormir acá se me ha olvidado ok uff buena noche vaya primer día ok entonces antes conseguí esto de acá que no me acuerdo que me da esto pero esto me da algo madera bueno bueno pues quería hacer aquí un pequeño corte chicos ya que el video estaba durando demasiado hasta que se le acaba como a una hora y estoy editando esto por un largo rato y lo que pasó fue que me entretení me entretení mucho en la villa no hubo la gran cosa solamente conseguí madera me hice full diamond y me hice unas cuantas herramientas y no encontré nada interesante en esos como 30 o 20 minutos que me tiré ahí si el observador uh un smoker todo me da oro con el ok mmm me parece raro que he encontrado como 3 cosas que me den lo mismo así que tal vez es un drop de algo oh si definitivamente es bambú nomás oh sandía que suerte ah bueno que hay acá trattur de madereta estas opciones nada más tiene el drop de un golem de hierro gratis así que no viene mal el esqueleto que tiene pero flechas o no flechas o no que? ah esta flor no no me sirve ok voy voy tranquilo como conseguí ok no se ni nada ok fue con el rail y no se porque pero me dropeo al arco creo o fue otra cosa no tengo idea vale yunquez no creo que era lana negra que tengo dos tengo dos uuuh este es nuevo hay dos cosas diferentes esta esto que tiene uno de estos acá y luego un arbu esta sola ok basura y esto esto uuuh no puede ser no puede ser que fue lo que rompí mamá ya ni me acuerdo la lana fue la lana negra que aquí tengo porque que bien una cadena interesante porque puedo poner esto así ahora esto ahora pongo esto acá muy bien como siempre nada entonces las semillas no sirven esto era son diferentes hay terracota marrón nada ya marrón bueno gris pan pan no me quejo ah pete el culo me sirve para el libro que sea bueno a ver mmm mira oro el oro yo lo piqué antes de eso no me es carbón que da carbón bueno es una experiencia y además tengo la pila azul no sé cómo conseguir pero tengo ¿cómo conseguí madera? creo que era y esto que me daba? nada verdad? ¿por qué? ¿por qué es así el juego? estos son muy... oh la colistón está ustedes han realizado antes oh 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 en serio ay dios por todos los cielos esto no era nada bueno ¿verdad? no me dio nada ¿qué hay? qué coincidencia ¿no? justo para que lo ponga ok ok esto es una basura esto la raza nunca la he visto es lo mismo me parece es lo mismo podría haber probado para conseguir algo nuevo me cago en ¿qué me ha dado el cofre? ¿qué me ha dado el cofre? esto me ha dado esto me ha dado esto si ya me acuerdo si ya me acuerdo ¿qué me daban las trapdoors estas? si ya me acuerdo ah ah huesos ah vale flechas vale entonces le pongo esto acá ay dios mire sus probabilidades estas no puedo si me llevo varias no sé vamos a poner el primero uno esto esto que me da y esto eso lo hice antes ¿no? si shulk era suol que me ok no puedo esto me encantó eso tío ok chicos acabo de encontrar algo al parecer estaba picando acá fuciendo para arriba y me encontré que el granito te da esto así que espérate ¿por qué están haciendo los diferentes? esto no pues no me hayas quedado una manzana de noche bueno pues haré un corte otra vez y fijaré lo que pasa acá y me hago a la superficie porque como mucho acá lo más interesante que habrá serán las manzanas miren ah cierto ya voy a despedir el episodio que estoy haciendo así que me extraigo más bueno chicos si les gustó el video dejen su like suscríbanse no sé por qué digo eso si nadie va a verlo pero bueno la costumbre de lo que son todos youtubers ¿sabes? como lo veo 24 7 youtube casi así que si no lo digo no va a traer la suerte de las visitas así que ahí se ven chicos cuídense mucho y recuerden la vida ya la vida ya no es como antes así que ahí se ven por mientras voy a seguir aquí investigando un poco más no mucho no quiero avanzar demasiado en el juego bye bye ahí se cuidan no